Evo revela que tuvo un problema serio de salud y dice que nadie del gobierno se solidarizó. El cocalero Evo Morales reveló que sufrió de un problema de salud serio, por lo que tuvo que permanecer internado por unos días, durante los cuales ninguna autoridad de gobierno lo visitó o llamó. Sinceramente, tuve un problema de salud, tuve una infección urinaria, es problema serio, pero ya está todo controlado, señaló. Morales no precisó fechas ni detalles de su tratamiento, aunque reveló que recibió atención especializada en la clínica Los Olivos. Señaló que durante ese tiempo que estuvo aquejado recibió llamadas solidarias de Cuba, Venezuela, Argentina y otros sectores, y reprochó que ningún hermano, entre comillas, del gobierno de Arce o parlamentarios del Movimiento al Socialismo le llamó o visitó. Hace unas semanas, el cocalero ya había anunciado que cancelaba su participación en actos del MAS por problemas de salud. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy. Instigación pública a delinquir y asimismo también por conspiración. Queremos que dentro de esta denuncia el señor Carlos Romero pueda venir a declarar y explicar ante el juez correspondiente qué es para él deschapar al gobierno, qué significa quebrar al gobierno y qué pretendía cuando habla de este gobierno no va a aguantar al pueblo. Y seguimos en Santa Cruz, donde cívicos y diferentes sectores están preparando una marcha para el día de mañana. Invitamos, exhortamos la participación del pueblo cruceño en rechazo al paquetazo de leyes que el gobierno impulsa en el Parlamento Nacional. El Comité Pro Santa Cruz encabeza las movilizaciones este día martes, junto a otros sectores que rechazan los proyectos de ley que sancionan las protestas y la libertad de expresión. Hoy a las 8 de la mañana estamos todos convocados a la ex terminal para manifestarnos en una marcha pacífica que saldrá desde este punto hasta la plaza principal, donde participarán diferentes sectores de la institucionalidad, como los gremiales, transportes, docentes de la universidad pública, los mandiles blancos, FECIRME, el colegio médico. Para en horas de la tarde se tiene previsto la reunión del directorio ampliado que analizará estos proyectos de leyes, los que se están solicitando que sean archivados. Nosotros solicitamos el retiro completo de estos proyectos de ley. En el directorio ampliado, un profesional especialista en el área nos va a poder dar mayores luces si es que se pudiera, a través de la modificación de algunos artículos, poder continuar con ellos. Pero también en Santa Cruz, otro sector que se prepara para movilizarse es el de los gremiales. Rechazan el proyecto de ley 305. Este día martes son diferentes los sectores que serán parte de la gran marcha en rechazo a diferentes proyectos que aparentemente vulneran los derechos y ponen en riesgo el patrimonio de la población. Así lo dio a conocer el dirigente gremial que exige el retiro de estas leyes y no descartan masificar movilizaciones. Porque de ahí para adelante vamos a continuar hasta el bloqueo nacional. Ya es una ley que perjudica con respecto a que si tú eres un dirigente y quieres hacer una marcha, hacer reventar un cohete, te van a declarar como terrorista y te van a meter preso. Y si tienes casa y no tienes ningún documento para demostrar, te consideran como narcotraficante y te quitan y te sentencian por el lapso de 20 a 25 hasta 30 años. De igual manera diferentes plataformas serán parte de esta convocatoria. Pero con una gran diferencia, de que las diversas plataformas de otros departamentos que estuvieron presentes llevarán esta marcha a sus departamentos. Es decir que esta marcha ya se convierte a nivel nacional en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. Así que esto ya empieza un gran movimiento a nivel nacional en contra de este paquetazo de leyes que este régimen quiere aprobar, imponer obviamente su comunismo, el socialismo del siglo XXI. Pero sigamos con más informaciones. Vamos a hablar de las declaraciones del ministro de Economía a propósito del proyecto de ley 280. Seguirá paralizado, manifestó. Ante el anuncio de movilizaciones a nivel nacional de parte de los gremiales en contra del proyecto de ley 280 referido a ganancias ilícitas, el ministro de Economía las calificó de políticas. Es un ataque político, de sabotaje a nivel económico. No hay argumentación clara, no hay argumentación de decir en estos artículos nos afecta con... El proyecto de la ley 280 no tiene ninguna nueva delimitación de un nuevo delito tributario. Asegura que dicho proyecto de ley continuará paralizado en su tratamiento durante esta semana mientras dure el proceso de socialización. Lo importante es este calendario de socialización se va a hacer a lo largo de esta semana en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos también del país. Indicó que no penaliza actividades económicas que realizan los gremiales solo a grandes contrabandistas. Si un gremial del régimen tributario simplificado le vende a otro compañero, el régimen también... Entramos a hacer una transacción. ¿Dónde está ahí el delito? No hay ningún delito. Y no es porque no hayan emitido ninguna factura para dejarse un delito. Plataformas Ciudadanas convocan el martes a movilizaciones contra el denominado paquetazo de leyes que pretende implementar el gobierno nacional. Dicen que los cocaleros y los médicos se unen a las protestas. Las Plataformas Ciudadanas del 21F, la Plataforma 8 Bolíes Posibles, mañana saldremos en movilización, juntamente con todos los sectores, el Colegio Médico a nivel nacional, ADEJCOCA, gremiales, transportitas, van a estar presentes en el Cementerio General a las 9 de la mañana. Las Plataformas Ciudadanas nos unimos contra este paquetazo que está realizando el gobierno del movimiento socialismo. Las leyes 280 y la 305 que hablan sobre el tema de la libertad de expresión en la cual quieren cortar a todos los ciudadanos. Es por eso que estamos saliendo de movilización a partir de mañana a las 9 en el Cementerio General. Por los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración, la diputada del MAS, Daisy Choque, demandó al exministro Carlos Romero. Instigación pública a delinquir y asimismo también por conspiración. Instigación pública a delinquir y conspiración diputada del MAS denuncia al exministro Carlos Romero por las denuncias y aseveraciones que hizo. Declarar y explicar qué es para él deschapar al gobierno, qué significa quebrar al gobierno y qué pretendía cuando habla de este gobierno no va a aguantar al pueblo. Daisy Choque considera que Carlos Romero fue parte del presunto golpe de Estado en 2019. Pídese incluido en el caso. Tiene que ser incluido en el caso golpe 1 y 2. Creemos que ha sido parte y tiempo lo va a demostrar y creo que las pruebas que hay también lo van a demostrar. Con quiénes se reunían, cuál era su pretensión, por qué quería tumbar al hermano Evo Morales y al vicepresidente en su momento. ¿Acaso él quería ser candidato? Para la parlamentaria debe investigarse su flujo de llamadas ante lo que consideran un pacto con sectores de oposición. Todos, pero todos los nexos que tiene este señor con los narcotraficantes. Tiene que pedirse los nexos que tiene con parlamentarios de oposición. Tiene que pedirse los nexos que tiene con la señora Carmen Eva González y a través de ella con toda una cúpula de derecha. Prepara otra demanda en contra de Romero por la compra presuntamente irregular de helicópteros. Estamos hablando de más de 5.400.000. Tiene que explicar qué es lo que ha sucedido con esta adjudicación. ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué no hay en el sistema ahora ni siquiera para hacer seguimiento? Noticias de Bolivia de hoy.